muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer la predicción de la conferencia de xbox de este 12 de junio muy bien vamos a un nuevo vídeo vamos a hablar de la predicción de los deseos que tenemos sobre el xbox showcase que tendrá lugar mañana 12 de junio a las 7 horas española y vamos a ver bueno pues qué títulos podrían llegar qué deseos tenemos para estos próximos meses el próximo año y alguna cosa más una conferencia que viene marcada por el retraso de starfield que sabemos que tenía salido en septiembre de este año y al final bueno se han anunciado que saldrá realmente el año que viene redfall también se va para el año que viene son dos títulos que estaban marcados para este y que hemos perdido y bueno pues de alguna manera el exclusivo de la marca xbox igualmente nos han mencionado por redes sociales que aquí se va a tener cinco exclusivos durante este año no sé bien qué exclusivos van a tener porque los juegos van bastante proceso largo títulos grandes así que vamos a marcar más o menos qué títulos podemos ver en esta conferencia del trailer gameplay o lo que demás dependiendo del tiempo de desarrollo o el tiempo que ya han anunciado así más o menos tendrán que mostrarnos alguna cosa más y que habrá grandes ausentes como sabemos hay juegos que no veremos bueno el deseo es que sí que lo veamos pero las esperanzas son nulas ya han mencionado por ahí que perfectar por ejemplo no vamos a verlo no vamos a ver nada porque hay otros títulos que enseñar me parece un error la verdad que hay que ir alimentando el tema perfect dar el tema fable con juegos que marcan mucho en xbox y que hacen falta mostrarlos y enseñando al público ya que estamos todos esperanzados en que salgan alguna vez como va el avance cómo está el desarrollo y demás algún pequeño trailer de un pequeño gameplay pueden sacarlo y que dicen que puede salir un remake de fable bueno se ha rumoreado y no ha quedado muy claro un remake de fable 1 lo compraba la verdad sí que hace falta un remake de fable 1 puede haber hecho algún estudio aún alguna cosilla y podría estar bastante guapo fable 2 es un juegazo fable 1 no fue fable 2 es un juegazo y fable 3 fue muy rápido fue muy rápido y no tuvo lo que tenía que tener bueno se ha rumoreado mucho igual que hicieron con el master chief colección en todos los juegos de maestro de halo de geas of war ya puede ser la primera trilogía o incluir tanto el 4 o 5 y el huge men puede que sí que sea buen momento para sacarlo pero queremos también juegos nuevos nos basemos todo en la nostalgia y demás como he mencionado antes en la conferencia irá básicamente al fin era bueno por su feria de alguna manera este era el showcase donde starfield iba a lucir perfectamente ya porque el juego estaría muy avanzado y va a salir tres meses después cuatro meses después de esta conferencia pero bueno sabemos que está retrasado como hemos dicho así que supongo que tenemos gameplay y nos explicarán bastantes cosas de starfield quizás nos estemos como 20 minutos hablando de starfield red fall también nos puede enseñar un gameplay por eso lo vimos el trailer y también puede estar otros 15 minutos así que esa hora y media cosa así que va a durar la conferencia es y casi que se la va a comer starfield y algún otro título que veamos así destacable para mí es normal que estarse se centre en esta conferencia pero también queremos ver otras cosas como por ejemplo ya nos ha mencionado ha salido alguna cosa del dlc de forza orizón 5 quizás otro lc de forza orizón 5 que están preparando forza motor sport 8 yo creo que sí que va a estar este año vamos a ir con las predicciones vamos a dar fechas también forza motor sport 8 yo creo que va a llegar en noviembre es un mes bueno para el juego potencia las ventas de la consola sobre todo en fechas navideñas yo creo que este título si así va a estar este año o no tendría que llegar mucho más tarde el blake 2 es un título que yo creo que se va a marzo del año que viene está muy guapo lo último que vimos y creo que no tiene mucho más tiempo de desarrollo y creo que que ya no lo hacen tocando ahora de sacarlo proyecto y mala que no sabemos a finalmente saldrá este 2022 es otro de los títulos que podrían citarlo como como exclusivo de esos cinco que nos han mencionado en redes sociales que iban a salir un espacio del sea of tips podría caer la última creo que fue la de los piratas del caribe un juego que todavía tiene mucha comunidad y que bueno pues puede ser potencia de alguna manera y que por parte de rare ever wild no creo que lo veamos ese va a ser un ausente creo que obligado de este showcase ya sabemos que el juego tiene muchos problemas de desarrollo que al final no sabían por dónde definir la historia y bueno pues dudo que le damos algo creo que ver guay le está condenado a salir un poco al final con muy poco trayecto como un poco no sé no es un juego que creo que vaya a lucir del todo y veamos a ver qué tal sal de halo infinite el gran halo podemos que veamos el modo forja el modo cooperativo que sabemos que está pendiente de salir y espero y deseo una parte del multijugador que veamos alguna cosa más las campañas de modo multijugador y también alguna cosa de la campaña alguna expansión que nos voy a salir de la aventura que puede salir a finales de bueno creo que tardaría mucho tampoco que puedo decirte quizás para abrir el 2023 alguna expansión de halo infinite estaría interesante y daríamos vida a la aventura del jefe maestro es tal que no sabemos el problema que tiene el problema del conflicto es un juego que tenía que haber que haber salido y bueno pues por razones que no son de culpa de los desarrolladores ni de xbox ni de nadie pues es un juego que está siendo retrasado aún así yo creo que a finales de año está el que dos puede salir a la venta al igual que puede salir también este idea de que hay tres que sería bueno pues ya contamos el podemos proyect mara tenemos este tipo de que tenemos al que dos son tres grandes exclusivos este año y creo que va a ir por ahí los otros dos no creo que sean juegos tampoco muy destacables es decir si tienen estos tres títulos nosotros pueden ser cualquier juego más pequeño o un indie alguna cosa y jugar con estos cinco juegos exclusivos otros de los que se mencionan mucho es el golden hay un remake de golden hay podría ser día llegarnos pero no creo que sea tampoco tan factible el último el gran deseo que tendría sería y como sabéis que tengo un vídeo en el canal es banjo kazoo y me encantaría que banjo volviera a sus orígenes de nintendo 64 no abaches y cachibaches por favor haré hazme algo que se acorde a los primeros banjos sobre todo el primero por lo normal consigue que banjo sea la marca de los grandes personajes de xbox que pasó bueno pues microsoft se hizo con rare para que sus juegos grandes personajes estuvieran ahí y destacaran tanto joanna dark como banjo con títulos que tienen que lucir bastante en la marca de xbox y bueno pues banjo y azul y ya sabe sabe que phil spencer había está jugando con un baño ahora últimamente y bueno pues esto queda siempre expectativas pero la gente es que nos montamos unas películas siempre que nos pensamos que porque toca una caja o saca una cosa en la estantería ya tiene algo que ver y ojalá fuera así pero no otro de los grandes juegos que es multi y me encantaría ver aunque no tuviera exclusividad que me encantaría ver ya me gusta la que a dragon 2 un juegazo el primero y me gustaría bueno saber algún trailer de esta segunda parte de katsuba y chivan la esperamos con con ansia y aparte sabemos que la gente de pega está trabajando duro y acuza y no para y que se menciona un nuevo minecraft una nueva aventura de minecraft o diferente a lo que tenemos acostumbrado a salida expansiones de minecraft últimamente así que puede ser que bueno aquí en cosas de minecraft que de alguna manera esa compra de moyan en su día pues fue uno de los grandes anuncios y quizás veamos a alguna cosa más hablando de compras quién sabe yo dudo que salga alguna compra más de algún estudio alguna cosa más más que nada porque la tema el tema de venta todavía de activision está ahí pendiente de estudios de mercados y demás la denuncia de control de monopolio y demás aunque hay un montón de empresas que tienen muchas más compañías pero bueno veamos a un equipo que está pendiente de que se avese se firme ese contrato realmente y todos a partir de ahí supongo que anunciarán alguna compra más algún estudio más pero siempre cuando se compra un estudio hay que estar pendiente de bueno si compro licencias compro compro juegos de alguna manera compro la marca tal tal y tal pero tienes que estar pendiente también de que no se te vayan la gente que está dentro ese estudio pues si te va la gente de ese estudio aún te quedas con una caja de cartón pero no te quedas con el producto es decir te quedas con el título pero te quedas con los creativos importante es afianzar de alguna manera también los creativos no es una manera de llegar un compro y me voy y ya está hay que afianzar entonces luego que xbox va a ir un poco más permite de eso porque sabemos que hay mucha gente que está movida de estudios y bueno pero la competencia sabemos cómo funciona de una empresa y otra que si ve que hay creativos que son buenos y están un poco dispares a lo que está haciendo la empresa en general se pueden cambiar pronto de compañía de empresa donde trabajar también espero que veamos gameplay de plecte el 2 un juego que está pendiente de salir también y bueno también tenemos el tema de alan wick 2 que aquí creo que no lo vamos a ver esperando el otro día en estado play que iba a salir algo y no se ha llegado tampoco me llama la atención bastante que alan wick 2 no haya aprovechado para salir algo no sé cómo lo lleva remedy pero en teoría no debería de tardar mucho porque claro anunciando saliendo el remaster del 1 yo dudaba que tardarían tanto a aprovecharla a continuación más pensaba que este juego no sé cómo está fechado ahora mismo pero yo pensaba que a salir sobre noviembre de 2022 veamos qué tal qué tal funciona pero otro de los anuncios que ha sacado es que bueno la gente con el x cloud va a poder jugar en las versiones de samsung se ha hablado muchas veces de un pendrive que pueda hacer el x cloud y demás y yo creo que o la aplicación para las google drive el amazon stick y demás y ahora pronto o un pendrive especial de xbox para poder jugarlo yo creo que es más basado en una aplicación que pueda descargarse a la gente de sus dispositivos ya actuales también tenemos anuncios de game pass volvimos al otro día en el summer game fest títulos como las tortugas ninja que van a ir al día 1 y en muchos otros títulos que veremos pronto esta conferencia que vamos con un perfil en general para resumen de este vídeo bastante bajo la verdad no tengo el hype que tenía por ejemplo el año pasado seguramente hay anuncios nuevos no podemos olvidar a web web que también tendremos que ver algo otros títulos que simplemente se me han quedado ahora mismo en la memoria y no los he sacado pero el perfil de esta conferencia no es el hype que teníamos por ejemplo el año pasado y vamos con todas a por él sí que habrá algún título bomba sé que habrá alguna cosa importante el problema es que este año pues estamos viendo que los juegos van retrasándose y no van llegando a la fecha es decir tú puedes dar problemas y de esto decir que bueno por la pandemia los juegos han ido retrasando pero mediante van avanzando la pandemia la gente va haciendo la vida rutinaria aunque todavía tengamos problemas y han retrasándose los juegos vemos que el año fuerte de xbox llegará sobre el 2020 y la de 2023 2024 que en teoría es cuando empiezan a salir todos los juegazos por ejemplo fable 3 fable yo creo que se va a ir al 2000 finales de 2023 por ejemplo y perfectarse como puede ir perfectamente a marzo 2024 los juegos que veremos sí o sí el de scrolls 6 va a tardar bastante más pero no olvidemos que el de scrolls hace 11 años que ha salido así que el online por ejemplo el scrolls online ha salido en castellano pero es un juego bastante más diferente a lo normal yo espero ese capítulo 6 y entonces esperemos a ver qué pasa una conferencia hora y media dentro de dos días también tenemos otra cosa otra conferencia enseñando más entonces quizás por ejemplo starfield veamos un pequeño gameplay y lo otro lo deje para el día 14 más extenso me gustaría así me gusta decir la verdad de guías hemos hablado pero quizás un día 6 pues pueden sacar algún o un pequeño trailer y algún juego o un juego que nos estamos olvidando ahora mismo seguramente y que saldrá un bazo de box porque tienen bastantes juegos para lanzar y eso espero la verdad espero se ha gustado este vídeo ya sabéis que podéis seguirme por las redes sociales tanto en twitter como instagram que son alguna foto y demás también podéis seguirme por aquí por youtube y bueno también por la plataforma morada de mini in tweets que es por donde hago directos normalmente los fines de semana entre semana alguna vez lo hago y bueno pues esta conferencia quizás también la retransmita a través de tweets estoy muy seguro todavía pero seguramente que tengáis un vídeo después de opinión de que os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo un saludo